Hola mis gentes y bienvenidos a una entrega más de su canal, yo soy DariTVHD y estamos aquí para traerte las informaciones más recientes Bien mi gente, hoy vamos a hablar de uno de los artistas urbanos, mejor conocido como Zuna La cual este adquirió una mansión en los Estados Unidos por unos 5.4 millones de dólares Dice el cantante urbano puertorriqueño Zuna adquirió una mansión en Miami, Estados Unidos Que sobrepasa los 5.4 millones de dólares mi gente Informó este jueves el portal de noticias sobre famosos TMZ Según detalles del sitio web, la nueva residencia de Ozuna se ubica en Coconut Grove Y ostenta de un amplio espacio entre cocina, sala, varios baños y hasta un gimnasio El llamado negrito de ojos claros, como todos lo conocemos, aprovechó la ocasión Y descorgó un video en su cuenta de Instagram, mostrando el gimnasio de su nueva propiedad Y lanzando golpes de voceo a una de las máquinas que cuenta el área de ejercicios Dice, me compré una casa con gimnasio para ver si es verdad Escribió Zuna en su cuenta de Instagram En la que se le ve portando una camiseta de los Lakers de Los Ángeles Mientras presume su pegada Según indicó TMZ, Ozuna adquirió la residencia construida en el año 2013 El pasado 9 de agosto La publicación también afirmó que la nueva propiedad del artista puertorriqueño Perteneció al jugador de fútbol americano de la NFL, John Beckson La adquisición de esta propiedad por Ozuna Procede varios días después de lanzar junto al también reggaetonero Wisin Gitro Amarillo Una nueva versión de la Gitana Uno de los temas clásicos del repertorio de Wisin Dentro de su álbum El Sobreviviente Lanzado en el 2014 Ozuna a su vez publicó este tema Mientras que otro sencillo suyo Caramelo Que lanzó en junio pasado Ya cuenta con varios millones Ciento y pico de millones de visualizaciones Apoderándose de Latinoamérica Donde se encuentra en el número 1 Al igual que en España Donde ha permanecido En los más altos 3 semanas consecutivas El artista puertorriqueño Por otra parte Es uno de los artistas Que cuenta con más denominaciones A los premios Billboard De la música latina 2020 Además de dos Más a premios juventud Que se celebraron este jueves en Miami El disco más reciente de Ozuna Llamado Niburi Incluye el tema Fantasía El cual captó dos nuevos números 1 En la lista Latin Airplay Y Latin Rail Airplay De la revista Billboard Bien mi gente Esto es todo por hoy Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!